Salud, este es nuestro modelo de arnés de Bungie Dance, el más básico, el de un solo conector en la espalda, y bueno, vamos a enseñar cómo se coloca. Básicamente, primero hay que localizar el conector, no tenemos más que uno, y luego tenemos aquí el espacio para las piernas y el espacio para la cintura. Entonces, empezamos por colocar esto atrás, metemos un pie por uno de los huecos de las piernas, metemos el otro pie por el otro hueco de las piernas, nos subimos el arnés, teniendo en cuenta que el conector esté justo en el centro. Si hay que abrir las hebillas, basta con hacer un poco palanca así y la cinta corre. Si con eso no va, se separan las dos hebillas, las dos piezas de hebilla, utilizando las lengüetas que tienen para eso. Pero bueno, básicamente, empezamos por colocarnos bien esto en el punto central de la espalda. Tiramos del cinturón. Bien, este tipo de hebillas se autoestrangula, pero tiene que estar bien apretado. Luego, sobre todo los chicos, nos subimos bien los pantalones de un lado y de otro, y ahora hacemos correr la cinta de la pierna correspondiente, no en exceso porque si no el conector se nos va a ir para un lado y no nos interesa. Entonces, ya lo remataremos luego, ahora apretamos el segundo firmemente y el primero lo reapretamos. Nos falta re-cerrar la cintura y ya lo tenemos colocado. Solamente nos faltaría conectar aquí el mosquetón con la cuerda o el elástico y el arnés está listo para funcionar. No es el arnés más evolucionado, no es el arnés más potente, es el que más nos piden porque es el más económico. Sirve para la mayoría de los ejercicios de Bandy Fitness, tal como se suelen hacer, pero claro, si nos interesa algo más ya tendríamos que buscar un arnés con conector delantero, con conectores en los costados e incluso un arnés integral que nos pueda ofrecer más conectores. El inconveniente es que todo nuestro peso y la fuerza que generemos se nos va a repartir en esta superficie. La superficie que dan las cintas, que no es mucha, está muy bien diseñada para que nos soporte lo mejor posible, para que no moleste sobre todo aquí en la entrepierna y también para la distribución de fuerzas. Pero hay que tener en cuenta que la superficie es modesta, tenemos arneses con más superficie de contacto, con lo cual la presión que vayamos a sentir va a ser menor. Para retirarlo es muy sencillo, o bien hacemos palanca en el conjunto de las hebillas, o si no va, separamos las dos hebillas haciendo este juego de dedos y esto corre perfectamente. de la cintura lo mismo, y como esto impide que se salga de la parte más estrecha de la villa, pues lo podemos llevar hasta el fondo, pero no interesa. Si lo dejamos un poquito antes de terminar de tirar, pues va mejor. Se retira de los pies y un arnés muy práctico, barato y muy fácil de colocar. Hasta luego.